No voy a negarte que has marcado estilo Te has patentado modo de andar Sin despeinarte por el agudísimo filo De la navaja de estas pínicas pilar Sabías hacer tu mismo Al borde del abismo Pero creo que tu tiempo está aparte Te has deslizado al lado malo Era su maestro en el difundinarte De no mojarte bajo un chaval Buscando la vecina Un ramo de locura ¿Cómo te has dejado llevar callejón sin salida? El mejor tratado de extranjón sin salida ¿Cómo te has dejado llevar callejón sin salida? El mejor tratado de extranjón sin salida No es asunto tuyo, me dirás un puto Pero reconocen el duro de extranjón sin salida ¿Qué pasa en un malo? ¿Qué le he hecho en la mano? ¿Qué no se quiere dejar ayudar? Y buscate la vida ¿Qué le he hecho en la vida? Pero me impedirás que levante mi vaso A todas las anoche te invito a brindar Fuerza la amistad sabe igual que el fracaso Y a los dos nos gusta el evento fracasar Así que tú mi caso Por la moda te paso ¿Cómo te acercar y llevarme con sinsanidad? El mejor resultado de los otros no es su vida ¿Cómo te acercar y llevarme con sinsanidad? El mejor resultado de los otros no es su vida